Hola, hola, hola con todos y todas. Bienvenidos una vez más a mi canal Karen Beltrán. Espero que se encuentren súper bien. Bueno, como pueden ver, mis chicas, hoy les tengo varias recetitas que les quiero compartir. Son cuatro ideas diferentes de comida que ustedes pueden realizar en su casita. Son súper fáciles, son deliciosas. Así que pues espero que estas ideas te funcionen, espero que estas ideas te sirvan y pues ponte cómoda que la cosa se puso sabrosa. Así que vamos a comenzar a ver cómo se hace. Para esta primera receta vamos a necesitar lo que es pechuga de pollo. En esta ocasión la vamos a hacer cuadritos. Si tú quieres puedes alinearla con sal y pimienta. A mí me gusta ponerle este aderezo que lo encuentro en la tienda de Walmart. Es un aderezo para lo que es pollo. Tú puedes ponerle pimienta, sal, puedes ponerle ajo en polvo, cebolla en polvo, lo que tú quieras, sazonarlo con financieras, pero para mí es súper práctico hacerlo así. Así que bueno, vamos a dejar que esto se siga cociendo aquí. Recuerda que el pollo tiene que estar muy muy bien cocido para pues evitar cualquier problema después. Ustedes saben. Vamos a seguir aquí haciendo lo que es a nuestro pollito. Lo vamos a ir moviendo de vez en cuando para que no se nos vaya a quemar. A continuación vamos a dejar esto por un lado y les voy a mostrar. Esta idea de comida es con ensalada. Esta es una de mis ensaladas favoritas. Yo las consigo en la tienda de Sam's Club. Las venden súper baratas. Cuestan como dos dólares y cincuenta centavos. Vamos a echar todo lo que es la ensalada. Esta tiene muchas verduras, tiene coliflor, tiene muchas muchas ricas verduras. La vamos a poner en un botecito y vamos a estar añadiendole queso. A mí me encanta el queso muzarella, así que vamos a poner poquito queso y después vamos a estar poniendo lo que es la pechuga de pollo ya previamente pues cocida. Tú lo puedes echar lo que tú quieras. Si es que quieres puedes ponerle frutos secos y nada. Aquí como ven la ensalada trae estos frutos de aquí que son cranberries y también semillitas de calabaza. La acompaño con un ensur. Ustedes pueden acompañarlo con agua. Bueno, vamos a ver la segunda idea. En la segunda idea también vamos a estar utilizando lo que es pechuga de pollo. Esta pechuga de pollo como ustedes pueden ver está hecha en pilete a diferencia de la que les mostré anteriormente. También la voy a sazonar con el mismo sazonador que les había mostrado. Como les digo, este lo encuentro en la tienda de Walmart. Aquí voy a seguir haciendo súper bien mi pechuguita. Siempre recuerden asarla muy bien. Ahora sí vamos a necesitar estos ingredientes para esta receta. Voy a estar utilizando pan integral, una rodaja de queso Corby. Vamos a estar utilizando cebollita, también espinaca y tomate al gusto. Vamos a estar tostando nuestro pan. Súper, súper tostadito. Me gusta a mí. Y ahora sí armar nuestro súper sazonche. Vamos a poner el quesito. Vamos a poner la pechuga de pollo encima. Vamos a ponerle más quesito, tomatitos y lo que es espinaca, la cebollita y eso es pues a todos mis chicas. Ustedes pueden poner a su gusto lo que deseen. En la tercera receta, una vez más, vamos a estar utilizando pechuguita de pollo. Vamos a hacerle cuadritos, una vez más con el mismo sazonador. Y voy a estar utilizando estas tortillas que ustedes ven aquí. Estas tortillas también las consigo en Walmart. Están súper, súper ricas. Son unas de mis favoritas. Vamos a estar poniendo queso. Vamos a estar poniendo quesito aquí y el queso que estoy utilizando aquí es mozarella. Tú puedes ponerle el queso que a ti te guste. Y vamos a estar añadiendo lo que es la pechuguita de pollo. Aquí pues voy a dejar un momento que se cosa o se deslía, mejor dicho, el queso para que pues nos dé ese sabor súper delicioso. Hay muchas personas que no les gusta que el queso esté súper derretido, pero a mí en lo personal me encanta. Así que pues esta es otra idea para que tú puedas hacerla en tu hogar. Y bueno, aquí vamos por nuestra cuarta idea. Vamos a hacer un omelette. Para este omelette vamos a necesitar espinaca. Vamos a cortar la espinaca en cuadraditos o muy finita, como pueden ver ustedes aquí. Esta espinaca está previamente ya lavada. Me gusta almacenarla y tenerla lista. Vamos a estar también necesitando lo que es jamón. Yo voy a estar utilizando este jamón de pavo. También este jamón lo encontramos en Walmart. Me gusta porque es fat free, así que es súper deli. Vamos a estar también necesitando lo que van a ser huevos. Aquí en esta parte del video te voy a dejar un tip súper bueno. Muchas veces me pasa que solamente quiero la clara del huevo y se me cae la yema. Así que bueno, voy a estar utilizando una botella y esta botella me va a ayudar solamente a sacar la yema del huevo. Así que buenísimo tip que te dejo por aquí. Voy a estar también poniendo poquita sal. Vamos a mezclar el huevo. Vamos a batir el huevo. Vamos a incorporar lo que es a los ingredientes que habíamos picado anteriormente. Como es la espinaca y también el jamón. Vamos a mezclarlo súper bien. Y ahora sí. En un sartén antiadherente vamos a estar utilizando este aceite. Este aceite comúnmente yo siempre lo uso. Es un aceite que no tiene grasa. Es un aceite en spray. Lo voy a estar poniendo aquí en el sartén. Como les dije, este sartén es antiadherente y vamos a poner la mezcla. Vamos a estar dejando que esta delicia de humedad se nos cocine súper súper bien. A mí me gusta, como ven aquí, hacer pues que siempre queda como que un poquito de huevo encima. Entonces me gusta como esparcirlo hacia los lados. Ahora sí vamos a dar la vuelta y que se siga cociendo. Y como puedes ver, lo puedes acompañar con unas tostaditas. Puedes acompañarlo también con tu café favorito, tu bebida favorita. Es súper fácil de hacer. Es delicioso. Si gustas también le puedes poner queso. Tengo varias recetas en donde les he mostrado también hacer otras clases de desayunos. Así que pues, invitadas a ver esos videos también. Y bueno mis chicas y mis chicos, espero que estos videos les haya gustado. Espero que este video haya sido de ayuda para ustedes. Realmente para mí esta clase de videos me ayuda muchísimo para tener ideas en la cocina. Como vieron son ingredientes súper fáciles. Son comidas muy sencillas y súper rápidas de hacer. Así que bueno, espero que este video te haya gustado. Si fue así regálame un like. No te olvides suscribirte al canal. Y si ya lo hiciste, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno mis chicas y mis chicos, yo me despido. Los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye. 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 Bye.